Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte, hoy día vamos a seguir resolviendo problemas de aplicación de la primera ley de la termodinámica a fluidos en movimiento. En este video vamos a resolver este problema. Suponiendo que el nivel del agua en el tanque, que es este tanque, permanece constante y que no hay pérdidas de fricción a través de la tubería, entrada o boquilla, aunque hay una boquilla y aquí está la entrada, determina el flujo volumétrico en la descarga de la boquilla. Si ustedes se fijan, lo único que tenemos entre este tanque y esta boquilla son tuberías, tuberías y codos. Por lo tanto, no hay, existe una única o existen líneas de corriente que no se ven interrumpidas, ya sea por bombas o turbinas. Es decir, no existen mecanismos que corten estas líneas de corriente. Por lo tanto, podemos aplicar la ecuación de Bernoulli. Recuerden que también para aplicar la ecuación de Bernoulli tenemos que trabajar en estado estacionario, fluidos no viscosos, sin trabajo mecánico y densidad constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación de Bernoulli en su versión de cargas, donde cada término va a tener unidades de longitud y por lo tanto una va a ser una carga debido a la presión, otra debido a la velocidad y otra debido a la elevación. Y esto va a ser igual a B2 partido en Rho G más B2 al cuadrado partido en 2G más I2. Bien, ¿qué podemos establecer? Tenemos que establecer cuál va a ser nuestro punto 1 y nuestro punto 2. Vamos a suponer, dice, que el nivel del agua en el tanque permanece constante. Es decir, vamos a suponer nuestro punto 1 aquí justo en la superficie de este estanque y lo que va a pasar acá es que la velocidad de este fluido, que va a ser una velocidad que va a depender de cómo baja este fluido, el nivel del fluido en el estanque. Como en este caso permanece constante, y esto siempre va a pasar cuando ustedes tengan estanques muy grandes y asociadas a tuberías pequeñas, la velocidad 1 va a ser 0. nos piden determinar el flujo volumétrico en la descarga de la boquilla. Por lo tanto, en este lugar, por lo tanto, vamos a determinar el punto 2 aquí en la descarga de la boquilla. Resulta que el punto 1 está abierto a la atmósfera. No nos dicen que esté sellado. Por lo tanto, la presión, si queremos trabajar con presiones manométricas, podemos trabajar con presiones manométricas, en el punto 1 esa presión manométrica va a ser 0. ¿Ya? Porque va a ser la presión atmosferita. Y en la descarga de la boquilla, esa descarga vamos a asumir que también es hacia la atmósfera. Es decir, la presión manométrica en la descarga también es 0. De esta forma, para nosotros poder determinar lo que nos piden acá el flujo volumétrico en la descarga, vamos a tener que calcular la velocidad aquí en este punto 2. Entonces, vamos a reacomodar esta ecuación considerando que hay términos que ya no van a existir y vamos a tener que la velocidad en el punto 2 va a ser igual a i1 menos i2 multiplicado por 2g y la raíz de eso. Y esta va a ser la ecuación que nosotros vamos a querer resolver en este problema. ¿Ya? Bien. Datos del enunciado. El i1 está a 23 pies desde una base que está acá. Pero esta está 3 pies sobre esa base. ¿Ya? Por lo tanto, el i1 menos el i2 va a ser exactamente igual a estos 20 pies. Y estamos trabajando en el sistema de unidades inglés. Por lo tanto, el valor del g es 32,174. 32,174 pie partido en segundo cuadrado y esto multiplicado por i1 menos i2 que es 20 pies según el dibujo que tenemos ahí. Y si se fijan, tenemos pie cuadrado partido en segundo cuadrado. Y cuando saquemos la raíz vamos a tener una velocidad 2 en pie partido en segundo. Si hacemos ese cálculo vamos a tener que esta velocidad es igual a 35,9 pie partido en segundo. Y ese es nuestro primer resultado parcial. Ahora, a nosotros nos están pidiendo el flujo volumétrico. ¿Cómo podemos calcular el flujo volumétrico? Ustedes recordarán que el flujo volumétrico es equivalente a la velocidad por el área. ¿Sí? Y también podemos decir que el área es pi por d al cuadrado partido en 4. ¿Ya? Considerando que esta velocidad está en pie partido en segundo este flujo volumétrico podríamos querer que esté en pie cúbico partido en segundo. Por lo tanto, este diámetro lo vamos a ocupar en pie. Según el enunciado ese diámetro de salida es igual a 2 pulgadas. Y si esto lo vamos a querer pasar a pies. Y un pie es equivalente a 12 pulgadas. ¿Ya? Y con eso vamos a tener un diámetro de salida igual a un sexto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a reemplazar aquí en esta ecuación la información 35,9 pies partido en segundo por pi cuartos por un sexto elevado al cuadrado. y si ustedes hacen y si ustedes hacen ese cálculo y esto va a quedar en pie cuadrado y si ustedes hacen ese cálculo van a obtener que este flujo volumétrico de salida va a ser 0,78 pies cúbicos por por segundo era un problema sencillo con respuesta sencilla que es rescatable de este problema y me voy a devolver al dibujo inicial por una parte este problema este tanque está abierto a la atmósfera entonces cuando tengamos tanques o tengamos algunas corrientes que están abiertas a la atmósfera vamos a querer establecer uno de nuestros puntos para la ecuación de Bernoulli en esas superficies ¿por qué? porque la presión va a ser la presión atmosférica entonces si yo trabajo en presiones manométricas esas presiones van a poder ser 0 ¿ya? otra cosa como este es un estanque siempre que ustedes tengan un estanque grande fijen uno de los puntos en esa superficie ¿por qué? porque la velocidad que ustedes van a considerar es la velocidad con la que va disminuyendo el nivel del agua como el estanque es tan grande para una tubería tan pequeñita esta la velocidad con la que va a descender va a ser muy pequeñita y ustedes la pueden aproximar a 0 y en este caso también hubo una salida una descarga hacia la atmósfera entonces nuestro punto de medición va a ser aquí justo en la descarga porque ahí la presión es la presión atmosférica y nuevamente podemos asumir que la presión manométrica es 0 ¿por qué? porque la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica eso era lo relevante de este problema sencillo que quería recalcar así que dejamos este video hasta acá cualquier duda me pueden mandar un correo chau chicos